La música se manifiesta con el corazón ¿Qué quieres? ¿Qué brindas tus besos a otros que me roban tu amor? Yo no sé, que otros labios te hacen temblar Que en otros brazos te sientes feliz de la vida ¿Qué suerte? ¿De qué valdría la vida sabiéndote ajena? Corazón, júrame que todos mienten y que nunca tendrás otro amor ¿De qué valdría la vida sabiéndote ajena? Corazón, júrame que todos mienten y que nunca tendrás otro amor ¿Cuántas veces tú bien sabes que ante Dios y de rodillas te consagré mi amor, mi vida? Como el cielo para el mundo, como el sol para este cielo Así mismo eres tú para mí ¿De qué valdría la vida sabiéndote ajena? Corazón, júrame que todos mienten y que nunca tendrás otro amor ¿De qué valdría la vida sabiéndote ajena? Corazón, júrame que todos mienten y que nunca tendrás otro amor La felicidad existe de muchas maneras Es querer lo que sientes en ese momento La felicidad siente como tu corazón ama a los demás Y verás como los demás se dejarán amar Eso, Marta Ramírez y Julio Torres Y si es verdad lo que dicen Venga luego la muerte Y acabe con esta vida Ay, qué suerte la mía Y si es verdad lo que dicen Venga luego la muerte Y acabe con esta vida Ay, qué suerte la mía Y acabe con esta vida Y acabe con esta vida